Vente paquete Por parte de la mesa no hay que abrir De las fuentes Entonces, ¿por qué no ponen los pasos de una vez? No se piden Ya aquí No se piden Ahí no más quédense, ahí no más quédense Quédense allá, quédense allá ¿Cuántas ya cabritos? La mesa tiene que filmar que esté agonita Ponte allá, Carlitos Un poquito más Ven, a su casa 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 ¿Abrazos? A mí me hacemos todo bien mucho, que no, no La plaza, que no hay que tener un asito ¡Feliz Navidad, diga! ¡Feliz Navidad! 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 No, 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 no.